¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Qué japa! ¿Y ese quiebro que me has hecho? ¿Qué pasa? Si es que... Yo me he dado la vuelta preocupado diciendo dónde está... ¡Está bien yo delante, hola! No, hasta que de repente lo he pensado y digo... No, no haberas sido capaz... ¿Qué tal? Muy bien Me alegro... ¿Sabes por qué? A ver, denme... Come polvo... ¿Estás tú? Es por la derecha... ¿Cuántos caballos por todos lados, oye? ¿Eh? ¿Eh? ¡No te loco! ¡Muchas... ¿No te loco? ¡Muchas... ¡Muchas... ¡Gracias! el pobre claus ha cansado No da para más el pobre Ya hay mucha carrera por hoy Literalmente Por ahora Eso te voy a decir yo Por hoy no sé Por ahora sí Que aún quedan muchos días No sé ¡Gracias! 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 Ah, por cierto, ¿sabes que donde estábamos antes? ¿Donde habíamos descansado? Mmm... Justo un poco más adelante había una casa con rancho y zona de cultivo. ¡Oh! ¿Tan lejos? ¡Madre mía! Sí. Ojalá aquí cerca, de verdad. Un día de estos quiero ir al oeste a ver si hay... Algún... Algo, ¿sabes? En plan, alguna vivienda interesante. Si te interesa, ya sabes. ¿Qué has dicho? Eh... Avísame y vamos. Vale. Viendo estos últimos días, lo más probable es que lo raro sería que no estuviese ya de por sí contigo. Bueno, a ver... Si no estoy haciéndome la... ¿Cómo decir? La... estar por ahí perdido en el bosque, ¿no? O sea... Pues sí, estar por ahí. Vale... Ah mira, un cocotrilo ahí. Típico caimán de pantano. Típico caimán de pantano. Es... Ganado. Luego si quieres hacemos una carrera de verdad, a ver quién gana de verdad. Ahora, hay que dar una cosa, y es que esta ciudad por la noche es posiblemente la más bonita. ¿Verdad? Sí lo es. A ver, nada se compara a un bosque oscuro, bueno oscuro, con el cielo estrellado, pero sí, ser bonita. Bueno, a ver, me refiero a sitios donde... ¿tú me tienes? Nada, te he entendido, no te preocupes. Vale, ahora la pregunta es, ¿tú has ido a la tienda de ropa de aquí algún día? ¿Por qué? Porque yo no sé dónde está. Creo que estar por aquí, al menos mapa marcar aquí arriba. No sé si se cerra aquí. Voy a comprar para ver. Ok. 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 god. Okay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No es mi caballo, por más que tú querrías. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Gracias. 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Pasaron las ganas? Sí. Gracias. 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 Voy a informar a un compañero para que vaya viniendo y eso. ¡Chi!